Hola mi gente, buenos días a todos, muchas bendiciones, hoy les traigo una receta, voy a hacer papas rellenas ya yo tengo mis papas acá, hirviendo para adelantar ese paso, le eché un buen puñado de salsa y la vamos a dejar aproximadamente unos 18 minutos o hasta que esté un poco blanda, no desbaratada sino un poco blanda, ya encendí el fuego acá, vamos a poner un poco de aceite ahí, vamos a poner nuestros ingredientes, recuérdense que siempre al principio o al final están los ingredientes de la receta vamos a ponerle la salsa que lleva, ya yo le pongo siempre la salsa que lleva y vamos a dejar a que se poche un poquitico, verdad, para poner ya la carne voy a ponerle también un poquito de orégano ahí para que vean mejor y ya regresamos, nada más que esté un poco pochado, fuego medio bajo a la vez que esté así ya, vamos a ponerle nuestra carne bueno, nuestra carne no es nuestro picadillo, o nuestra carne picada como se le llama vamos a ponerle acá así, un poco de puré ahora el pomo este, yo lo que hago es que lo enjuago para retirarle también el poquito que le queda se lo voy a poner con el vino seco y le voy a poner también así un poquito de pasta de puré voy a ponerle un poquito de pimienta, esto es a un gusto el consumidor voy a ponerle un poco de vino seco y lo voy a ligar con el poco de puré que me quedaba le voy a echar un poquito también de pimentón a veces se le echa pimentón, a veces no porque muy rara vez es que se encuentra pero bueno, como estoy aquí siempre lo digo pues ya es opcional vamos a echarle un poquito de pimentón voy a ponerle un poquito de comino y recuerden gente que para hacer este picadillo no se le debe echar agua le voy a poner el vino seco o también pueden coger cerveza ya aquí está ligado el vino seco ok no se asusten, los niños la pueden comer porque a la vez que pase 3 minutos aproximadamente pues se evapora el alcohol así que la vamos a dejar ahí ya nuestra papa la voy a sacar casi casi está y la vamos a dejar ahí más o menos por unos 7-10 minutos a que esté ya que la carne es picada y está muy rápido regresamos nada más que esté para empezar a hacer nuestras papas rellenas a la vez que esté así vamos a a comer aplastar vamos a coger también ahí un tenedor vamos a aplastarla así o con un tenedor deben estar bien aplastaditas no deben quedar pedazos ok y recuérdense que se ablande así no entera y también la podemos terminar así con con el tenedor así ve pero que no le queden pedacitos así de lado entonces voy a ir haciendo esto y ya regreso ya para seguir con el proceso miren así ha quedado ya nuestro picadillo y ya vamos a empezar ya a hacer nuestras bolas de papas o nuestras papas rellenas miren yo voy a hacer una aquí para irme para ir para la mesa para hacerla mejor ¿verdad? con las manos ya lavadas vamos a coger más o menos el tamaño que ustedes deseen debe estar calientica nuestras nuestra nuestra papa debe estar caliente porque si está fría se pone dura entonces yo le hago así o con una cucharita también se le puede hacer el huequito ¿ok? es para que ustedes lo sepan le pongo porque aquí me es muy incómodo pero bueno mira le pongo acá nuestro picadillo esto también lo pueden hacer la pueden rellenar con queso ¿ok? se lo ponemos hacia arriba otro poquito de papa así cerramos por eso es importante que debe estar calientica ok así la vamos a dejar enfriar un poquito para que con el almidón de la papa quede compactada y la vamos a pasar después por harina por huevo y por ralladura de pan o pancojo miren así es como queda vamos a empezar a freír ya nuestras papas rellenas bueno vamos a empezar a freír esto mi gente de una en una sin apuro ok vamos a esperar a que estén doraditas y ya regresamos ya le vamos dando la vuelta y ya regresamos ya para ver su terminación vamos a ver bueno mi gente hasta aquí ya la terminación de nuestras papas rellenas con picadillo también la pueden hacer con queso, yo hice con queso extra así que la pueden poner pero no la freí ahora porque es para mi esposo para que se la como después pero la pueden poner también con queso, espero que haya sido el agrado de todos ustedes que la pongan en práctica y que me comenten, desearles a todos un buen día y como siempre digo si Dios quiere lo permite seguiremos en la siguiente receta chao mi gente chao mi gente chao mi gente Gracias por ver el video.